De extremo a extremo, el programa que llevó a caminarse El mundo llora tu partida, jamás te olvidaremos ¡Eso! ¡Ay, amor! ¡Dali, marchanguero! ¡Dali, luz del nuevo cielo! La romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero El guilguero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que vivía ¡Dali, marchanguero! ¡Dali, luz del nuevo cielo! Y por eso te elevo, siempre cuando yo espero De tanto aire, este lindo me llame Todos los caminos conducen a ti, mi Cali bella Si supiera la pena que hacías en ti Cuando enfrente de ti, tus montañas morir Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se los estoy pa' que mire No me doy más ni por miles Permita que me arrepienta Tu mi bella cenicienta Yo te canto Jairo Varela Este lindo homenaje Todo el mundo te canta en Cali Que todo el mundo te mire Yo te deshizo Yo te estoy pa' que miles No me doy más ni por miles Así tipo en el Zangua Cualquiera Por la zona En Cali es Cali Señoras, señores Lo demás es lo más ¡Shala! Cumpleaños chino con Sue ¡Sabros! Esto es en vivo Sabía que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera Por reír Fácil es decir que sí Es fácil que resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierta y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Me voy a acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿De qué sirve eso? Tú no sabes querer Estoy pensando En hablarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sí A lo lejos se ve Y bueno natal No veo la santa hora de estar allá Y vienen a mi mente sueños, recuerdos Infancia alegra que yo nunca olvidaré Ya vamos llegando Como llegando Me estoy acercando Y acercándome No puedo evitar que los ojos se me abren Ya vamos llegando Como llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abren Estamos llorando por ti Esta noche Celebrando En el yo sé El buen El buen Nicerio Vargas Hermano serio Han cogido una cosa Pa' reírse Se va a bailar a mí Han cogido una cosa Pa' reírse Se va a bailar a mí Señora, buenas tardes Un saludo a todos Me diga Mucha salud para ti Estuvimos en una fiesta bonita Cuco Valoy Creo que todavía está en el país Mi respeto Mi cariño En esa fiesta tan linda Que se le dedicó Ese lindo homenaje Y quiero decirle que Seguimos la rumba esta noche En el Jet Set Celebrando los 30 años de Michelle Me acompaña mi hermano El Negrito de Villa Y el cumpleaños de Chino Consuela Que le ha invitado Michael Y todo este elenco De trabajadores diarios De extremo, extremo La gente de Nueva York Pascual, Pascual, Pascual La gente de Loren Estaré en Massachusetts Muy pronto con mi hermano Pascual Así que dice así De esta manera Lo que está sonando en la radio De extremo a extremo Salud A los que ayer me vieron Rodando en el fango Y quisieron llorar A los que se preguntan Que tenga belleza Que tenga belleza La delicadeza Como una mujer Ella son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Que me esté muriendo Por una mujer A los que me quedan A los que me olvidaron Con una pena Mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia Las voy a contar Todas las mujeres Que de raro Que de raro tiene Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Que de raro tiene 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 Que me raro tiene, que me la perdió, que me la perdió por una mujer Que me raro tiene, que me la perdió, que me la perdió por una mujer Que me raro tiene, que me la perdió, que me la perdió por una mujer Que me raro tiene, que me la perdió por una mujer Que me raro tiene, que me la perdió por una mujer ¿Qué me raro tiene, qué 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 me raro tiene, Un solo espectáculo Llamado Michel El bueno Mardito sweet Impecable Te felicito Michel De verdad, mucho respeto Te felicito Michel Gracias por tu vino En términos serios te voy a decir esto Que tu espectáculo Le mete Una energía especial Al género salsa Que yo nunca en mi vida había visto Me queda bien, super bien eso Con tu abra la boca así Con esa boca esa que tu tienes Que de raro tienes Que de raro tienes Que me he ya perdido Por una mujer Sabroso no Hay que sentirlo, hay que gozarlo Bien, super bien Echando pa'lante Tocamos el sábado Arrancamos tempranito para Chile Regresamos apenas Bajamos el avión Y cogimos para acá Sí, claro Con un lío Vía Panamá En una comunidad Concepción Temuco Arica Iquique Antofagasta Antofanasta Ese empleado que tu tienes Tú sabes Tú sabes No, yo soy muy duro Antofanasta En cualquier liga Eres duro, eres duro Eres duro Antofanasta Entonces esta noche Estamos celebrando en el Yeset 30 años del buenón Y el cumpleaños de Chino Con su era nuestro amigo Está conmigo Está conmigo El negrito de Villa Tú vas, tú vas Sí, estoy contratado ahí Al menos que Chino Nos dé el efectivo Porque No, lo que pasa es que Chino Tiene una lista ahí Y hay que borrarle El paro de nombres Hay unos artistas Que están llamando Ofreciéndole a Chino Gratis La presentación Bórrame de esa lista Chino Mira El chino No, el chino No tiene problema con eso No, el chino No tiene problema con eso El chino es medio tímido No, no, no El chino no Ahora el chino El chino y yo Tenemos muchas cosas Que luchamos juntos Y llegamos juntos Y él te respeta El chino Además el chino es bueno Él es bueno Él es bueno Se hace un pasadito a veces En algunos temas Pero yo lo perdongo No, no, no Olvídate El chino es bueno Fuera de Cherche El chino es bueno Y hay que celebrar con él Entonces yo invito A toda mi gente Que se están quejando Que no me ven Y no me ven Esta noche En el Yeset Estoy aquí Tempranito mañana Entonces seguimos Viajando para regresar El sábado Estoy en Altavista A toda mi gente Allá cerca de La Vega En Altavista Hay un show especial De Michelle Estoy ahí el sábado Y tempranito entonces Voy a Colombia A mi gente de Cartagena Barranquilla Estamos en fiestas patronales En Iguabel Aguabel Algo así Mi Soti tiene el itinerario Y regresamos el jueves Otra vez para México Tijuana Estaremos dos días en Tijuana Y en Veracruz El sitio salcero Sigue hablando Diga lo que usted quiera Dale ahí Vamos a hacer música Nos venimos a hablar tanto En el Número De extremo Podemos irnos donde quieran Y la paz se hizo para vos Para ti, para mí Vamos a amarnos 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 Que podamos irnos Como que quieran El amor se hizo para vos Vamos a amarnos La M-O-R-E, la M-O-R-E, eso es amor, lo que siento por ti La M-O-R-E, eso es amor Y dice el coro Vamos a amarnos a mi manera, que podamos irnos donde quiera, que el amor se hizo para vos Vamos a amarnos Vamos a amarnos a mi manera, que podamos irnos donde quiera, que el amor se hizo para vos Con cariño y ternura, con cabrosura, con letrisa linda, que vamos a amarnos Vamos a amarnos, vamos a amarnos, vamos a amarnos, vamos a amarnos, la M-O-R-E, a M-O-R-E, eso es amor Quiero decirle Quiero decirle Que para mi, donde esta Ida Alfonso Ida Alfonso quedo invitado esta noche Yo se que mi hermano Gómez descansa Porque trabaja fuerte, demasiado fuerte Pero esta noche quedan todos invitados A mi fiesta A la fiesta de Chino con suegra Fiesta del Yesé Fiesta de todos esos músicos dominicanos Me honra con su presencia El maestro Que sabe de esto, Eugenio Pérez Está por aquí conmigo Es un honor, un cariño Muy especial para él También está Pachi, el papá Papá de los muchachos Papá de los muchachos de la salsa El papá de la salsa Chino y todos los DJ Nueva Generación, todos los muchachos que están por aquí Así que Ya ustedes saben Bendice este tema de esa manera Aplausos 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 Aplausos